Keylor Navas parece estar en limbo por ahora. La temporada pasada se turnó con Gianluigi Donnarumma para el puesto de portero titular en el PSG. Esta temporada, con Christoph Galtier en el banquillo, parece que el italiano es el favorito para el puesto número uno. Esto dejaría al Tico con un papel de suplente en el Parque de los Príncipes, algo que nunca ha querido. Debido a esto, varios equipos han comenzado a preguntar por sus servicios, pero parece haber un problema, su salario. Keylor gana más de 12 millones de dólares al año. Para muchos clubes, eso está fuera de su rango de precios. Navas, el año pasado, jugó 26 partidos en todas las competiciones, por los 24 de Donnarumma. Uno de esos partidos fue contra el Napoli, y por eso, el club italiano está interesado. Según el Corriere de los Sport, la única forma en que podría hacer el traspaso sería a través de una sesión, pagando el club parisino parte de su salario. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!